Y saludando a la Barra Alta, gracias, muchísimas gracias por visitar la Asamblea Nacional. Creo que todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianas, tenemos el pleno derecho de seguir el acontecimiento de este día, tanto de forma presencial como ustedes los han hecho, como también a través de los medios de comunicación. En tal sentido, quisiera decir en este nuevo periodo que nos avecina a cada uno de nosotros, frente ya a lo que va a suceder en este pleno, simplemente anticipar de que la Asamblea Nacional en manos de tres o cuatro mujeres debe marcar la definitiva independencia legislativa de otros poderes del Estado. Estos dos años, no solamente que han admitido ser sumisas como mujeres, no queremos una Asamblea Nacional sumisa al Poder Ejecutivo. Por eso, compañera presidenta Gabriela, sabemos que va a ser elegida por este pleno, simplemente como una mujer más, solicitar en esta Asamblea Nacional que en estos dos próximos años, compañera presidenta, no puede estar y no puede seguir pendiente leyes de iniciativa legislativa. Hace dos años, en este mismo lugar, había pedido que priorice la jubilación de la mujer, una jubilación especial con 30 años de aporte al IES y hasta hoy no se ha hecho realidad y creo que en esta nueva presidencia que usted lo va a asumir, espero que esta no sea la frustración de las mujeres del Ecuador. Tenemos la ley de jóvenes que lastimosamente… Asambleísta, le recuerdo cuál es su moción, estamos recibiendo mociones como candidatos a la presidencia de la Asamblea. Pero ya voy a mocionar si la compañera Maca habló diez minutos y hemos de escuchar. No, usted menciona ya que está elegida prácticamente la candidata mocionada, entonces eso hace suponer que no tiene otra moción. No, no, sí tengo otra moción. Ah, ya, le escuchamos. Pero si no me da la oportunidad, podría no mocionar. Le escuchamos. Eso sucede por no ser sumisa a esta Asamblea Nacional. Quisiera decirle que hay leyes pendientes como la ley de comunas, la ley de tierras, la ley de jóvenes, la ley del adulto mayor, que todos los días a los adultos mayores le veo frecuentando la Asamblea Nacional. Queremos todos los ecuatorianos sentirnos representados por nuestra Asamblea, pero señora presidenta y señoras que hoy están cumpliendo esta función, hasta el día de hoy, no ha habido una sola reunión en dos años que permita hablar como Asamblea Nacional y no como partidos políticos. No ha habido una sola reunión de representantes de los diferentes partidos y eso es lo que cuestionamos nosotros. De manera que, siendo ahora supuestamente, entre comillas, las mujeres rebeldes las que están frente a la Asamblea Nacional, nosotros queremos solicitar a ustedes que en estos dos años se debatan temas de iniciativa legislativa, que tomen en cuenta los proyectos que han sido presentados por la oposición, pero sobre todo que retomemos una de las funciones más fundamentales de la Asamblea Nacional, que es la fiscalización, porque en fiscalización el Ecuador nos ha puesto cero. Gracias, señora presidenta. A mí me dijeron que estaba de candidato una persona que podríamos nosotros apoyar. Ese nombre, mociono el nombre de Miguel Carvajal. Al haberse solicitado que mocione el candidato o candidata.